Bien, pues esta es la cocina En la cual hicimos una remodelación Aquí ustedes pueden ver Tenemos estas dos lamparitas Aquí arriba Quiero sacar la pura cocina Aquí está Estas dos lamparitas Y esa luz Que le llaman luz empotrada Le llaman Ken Lights Bien, esas tres lamparas Yo las puse en un solo switch Si ustedes pueden ver aquí, miren Hacia abajo Aquí pueden ver el switch Resulta que en esta cocina Anteriormente Había un Habían En esta parte de aquí arriba Donde está esa luz Aquí enseguida Había un abanico Aquí Y el switch Era precisamente este Que está aquí Era el switch del abanico Luego Más adelante Ustedes pueden ver La ventanilla del aire Y luego Pueden ver esa luz Esa otra Y aquella que está acá Y esta Bueno, aquí en medio De estas cuatro Estaba otro Estaba una lámpara aquí Esa lámpara Yo la quité Yo la quité Y en lugar de esa lámpara Pusimos Las cuatro lámparas Estas Que son las Llamadas Ken Lights Ahí están Ahí están Pueden verlas Cuando se hizo La remodelación Porque Ya no Ya las lámparas Ya no iban a Ya no se iban a ver Pues también Ahora ya necesitaban No se ve bien Tengo apagadas Las lámparas Porque Porque si las Las prendo Se va a ver Se va a mirar Muy brilloso Y no se va a ver bien Bien Estas Cuatro lámparas Eh O mejor dicho La lámpara Que estaba aquí arriba En medio de las cuatro Antes de ponerlas Esa lámpara Se apagaba Aquí abajo Mire Aquí tenemos el El switch O apagador Hicimos todo este Esta remodelación Tal vez ustedes recuerden Cuando instalamos este Hicimos la instalación De este Tomacorriente Que es cargador De teléfono También Cuando se hizo Toda esta remodelación Pues ustedes saben Miren Voy a encender la luz Se va a estar A mirar más Iluminado Esta es la cocina Se hizo un Tremendo trabajo Aquí De remodelación Pero Valió la pena Porque quedó Todo Muy bonito Este Ahí están Voy a Voy a ponerla Que se vean Las luces Encendidas Ahí están Voy a apagarlas Aquí Miren Tengo el Apagador Ahora ¿Cómo se hizo Esta Esta instalación? Lo que ocurre Aquí Cuando uno va a hacer Una instalación Así Uno tiene que planear Cómo Va a hacerlo Porque Fíjese Allá arriba En el techo En el techo En el techo Y usted Va a tener Y usted va a tener Que escoger Muy bien El lugar Donde va a poner Fíjense Puse Cuatro lámparas Aquí En un switch En un apagador Y luego Puse Aquella lámpara Sola Aquella lámpara Empotrada Sola Junto con Estas dos Que cuelgan Aquí Entonces Todo esto Pues claro El cliente Es el que El que Dice Cómo Cómo Quiere La Cómo Quiere El trabajo Y entonces Pues uno Tiene que Hacerlo Entonces ¿Qué es lo que hice Aquí? Bueno Tome medidas Tuve que ver Primero Chequear Con un Aparato Detector De madera En el Techo Tuve que Chequear En donde Pasaba La madera Entonces Donde vi Que pasaba La madera Ya Marqué El lugar Y ese Lugar Iba Ahí Iba Estar Un Hoyo Pero Ahora Habría que Ir a ver Al otro Lado Para ver Si había De manera Que estuviera De una Manera Pues que Estuviera Promediada Las distancias Arriba Entonces Eso hice Lo mismo En estos dos De acá Porque son maderas Largas Que corren A lo largo Entonces Que es lo que Hace uno Aquí Voy a Quitar Una de esas Lámparas Ya están Instaladas Pero la voy a Quitar Para mostrar Cómo se Hace La instalación Pero La manera Como Se hace Esto Es de la Siguiente Manera Una vez Que ya Están Instaladas O mejor Dicho Una vez Que ya Están Los hoyos Hechos Uno Debe De Primeramente Al quitar La lámpara Vieja Que estaba Allí Quité La caja También Y entonces Quedaron Los alambres Allí arriba Entonces Esos alambres Yo los dirigí O sea Los alambres Que venían O que iban De acá Del apagador Los alambres Que iban De aquí Estos alambres Que iban De aquí Iban A una Primera Lámpara Entonces O mejor Dicho Iban A la lámpara Que estaba Lo que yo hice Los dirigí A esta lámpara Luego De esta lámpara Metí Un Un alambre Hacia La otra Lámpara De esta lámpara A esta lámpara O mejor Dicho De ese hoyo Al otro hoyo Porque eran hoyos Los que había Entonces De esta De aquí A esta De hecho No recuerdo Bien A cual Llegué Primero Si llegué Primero A esta Que está más cerca No recuerdo Pero Si es el caso Creo que llegué A esta Primero No me acuerdo Pero entonces De aquí Un alambre A este A este hoyo Que está aquí O que estaba Y luego de aquí A este Y luego de este A este Y ahí termina Entonces Fíjense Cómo es la conexión Aquí arriba En esta En esta Lámpara Llegan Los alambres Que vienen Del breaker Por decirlo así Vienen Tres alambres El blanco El negro Y la tierra Llegan aquí Bien Del Apagador O switch De aquí Van tres alambres Para arriba También Uno blanco Uno negro Y La tierra Bien Ahora De El alambre Blanco El alambre Blanco Que viene De allá De la caja De los breakers Se conecta A esta luz A la primera luz Se conecta ahí No baja Al apagador No baja Se conecta En esta Primera luz De esta Primera luz Recuerden Que pusimos Un alambre Que iba A la segunda luz A esta Entonces El alambre Blanco Que conectamos En la primera Lámpara Se conecta También Viene En la segunda Lámpara Y Se conecta Con el alambre Blanco Que viene A la tercera Lámpara Y de la tercera Lámpara Acuérdense que Viene otro A la última Lámpara Y se conecta En el Porque estas Lámparas Tienen alambres Entonces Alambre Uno blanco Uno negro Y uno verde Entonces Eso va a estar Más fácil Todavía Se conecta Aquí El alambre Blanco Y aquí Termina Ahí queda La conexión Hecha Bien Entonces Comenzamos Bueno Se hace Al mismo Tiempo Todo Pero entonces Volvemos Otra vez A la primera Lámpara En esta Lámpara Recuerden Que vienen Tres alambres De la caja De los Breakers Ya conectamos El blanco No fuimos Al switch Fuimos A la lámpara Y de la lámpara A la segunda Lámpara Y así Entonces El alambre Negro Que viene De allá De los Breakers Ese no Lo vamos A conectar En la lámpara Fíjense En donde Lo vamos A conectar Lo vamos A conectar En el Alambre Negro Que viene De El apagador Del apagador Va un alambre Negro Para arriba Ese alambre Negro Se va a conectar Con el alambre Que viene De la caja De los Breakers Es toda La conexión Que se va a hacer Ahí Con el negro Que viene Ahora El alambre Blanco El alambre Blanco Que viene Del apagador Porque recuerden El negro Que viene De aquí Del apagador Lo conectamos Con el negro Que viene De los Breakers Entonces El blanco Que va De aquí Del apagador Fíjense Fíjense bien A ese blanco Le va a poner Un pedacito De tape Aquí Aquí en la caja Tape negro Le va a poner Un pedacito Al alambre Blanco Para identificarlo Como Como que también Tiene corriente Entonces Ese alambre Se lo va a conectar A la luz Al alambre Negro Que está Acá en la luz Al alambre Negro Que sale De la luz Entonces Se lo va a conectar Ahí Al alambre Negro De la luz Y Al alambre Negro Que viene De la otra Luz Entonces Ya va a quedar Conectada Completamente La primera Luz Entonces La segunda Luz Va a conectar El alambre Negro Que viene De la Tercera Luz El alambre Negro Ese Lo va a conectar Con el negro Que está aquí En la lámpara Y con el negro Que viene De la primera Lámpara Espero que esté Claro Lo que estoy Mencionándoles Bien Entonces De esta De esta Lámpara Ya dijimos Pasamos A la tercera Lámpara Y aquí En la tercera Lámpara Vamos a conectar El alambre Negro Que viene De la De la Segunda Lo vamos a conectar Aquí en el negro Que está aquí En la lámpara En la tercera Lámpara Y se lo vamos a conectar Y se lo vamos a conectar Al negro Que viene De la tercera De la cuarta Lámpara Y última El negro Que viene De allá Lo vamos a conectar También aquí Entonces Van a estar Todos los negros Conectados Entre sí Los negros Que van Con la lámpara Entonces Aquí En la punta Ya al final El alambre Negro Que viene De allá Se va a conectar Con el negro De aquí De la lámpara Y ya está Terminado Y vamos a hacer Lo mismo Exactamente Lo mismo Con La tierra Vamos a juntarlos Vamos a juntarlos Vamos a conectarlas Entre sí Así como hice En el video De tres lámparas Con un apagador Exactamente Lo mismo Vamos a poner Las luces Conectadas Entre sí Pero allá En las lámparas Esas Era Eran Eran unas Portalámparas Que solamente Tenía tornillitos Y ahí se Ponían los alambres Pero aquí no Aquí son Aquí tienen alambres Las lámparas Entonces De esa manera Ya queda conectado Entonces Fíjense Cómo De qué manera Se puede hacer Este trabajo No es difícil No es difícil Lo más difícil Quizás sea El hacer los hoyos Y yo quería mostrarles Este video Para mostrarles Lo fácil Que es Ya Está hecho El trabajo Pues mire El switch aquí Se prende y apaga Pues que suave No No hay No tuve oportunidad Era muy rápido Todo No tuve oportunidad De grabar los videos O grabar el trabajo Que estaba haciendo Aquí Pero Hay un proyecto Más Que estoy Así Que tengo Planeado Hacer Este proyecto Va a ser Se los voy a mostrar Enseguida Pero Aquí voy a parar Esta Esta parte Porque voy a quitar Esta lámpara Voy a quitar Esta lámpara Para mostrarles Cómo está La parte de adentro Voy a ver Creo que tengo No estoy seguro Si tengo Una Atrás Y Y a lo mejor En vez de quitarla Solamente les muestro Esa lámpara Bien Voy a pararlo Y luego Y luego Este Continuamos Hola Mis amigos Aquí estamos Como les había mencionado Aquí tengo Los Aquí tengo Las 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 luces Empotradas Que son Las que van Metidas Allá adentro Las que les Acabo de mostrar Arriba De hecho Aquí Aquí Allí arriba Donde estoy apuntando Con el dedo Ahí está Una de las luces Arriba Bien Este Este es Lo que va Metido Adentro Allí Donde conecta El foco Cómo Hace uno Los hoyos Para instalar Estas Cómo Sabe Uno Cuando uno Compra Estas Luces O estas Lámparas Vienen Con este Círculo Redondo Este Círculo Redondo Viene Adentro Entonces Este Círculo Lo pone Uno Arriba Allá Donde va a ser Uno El hoyo Y una vez Que Uno Determina En dónde Lo va a poner Lo pone Uno Ahí Tiene El hoyo Para Mostrar El Centro Entonces Ahí Lo pone Y Hace El Círculo Y Luego A cortar Tiene Tiene Que Cortar Uno Bien Redondita El Hoyito Que El hoyo Que va a usted Hacer Para Después En ese Hoyo Mete Usted Entrando Mete Primero Primero Afuera Conecta La lámpara Afuera O sea Los alambres Van a Salir Por el Hoyo Van a salir Por el Hoyo Uno Que viene De una Lámpara Y el Otro Que viene De la Otra Lámpara En el Caso De las Lámparas Que están En Medio Claro La Última Lámpara Solamente Van a Llegar Va a Llegar Un Alambre Romex Que Tiene Los Tres Alambres Ese Es El Último Alambre Mire Como Tiene La Conexión Se Lo Voy A Mostrar Tiene Su Cajita Aquí Ahí Tiene La Y Luego Tiene Sus Tres Alambres Como Les Mencioné Uno Verde Uno Negro Y Uno Blanco No Hay Pérdida No Hay Manera De Que Uno Se Equivoque Mire Que Lo Que Va A Hacer En El Caso Por Ejemplo Vamos A Decir Que Usted Está En La Segunda Lámpara La Segunda Lámpara Pues Va A Llegar Un Alambre Blanco Uno Negro Y Uno Verde O El Verde No Va A Ser Verde Sino Va Ser El Que Insulation Bueno Ese Alambre Esos Alambres Esos Tres Alambres Vamos A Decir Que Está Trabajando Con Los Blancos Bien Mire Este Ya Tiene Un Conector Especial Aquí Este Conector Tiene Para Ponerle Tres Alambritos Más Allí Mira Los Tres Ellitos Usted Lo Único Que Va A Hacer Le Va A Pelar Como Media Pulgada Al Y El Que Viene De La Luz Que Sigue Entonces Agarra Ese Alambrito Y Pum Se Lo Mete En El Hoy Se Asegura De Que Quede Bien Macizo Ahí Y Luego El Alambre Que Viene De La Otra Luz Pum Se Lo Pone También Ahí Ya Quedaron Los Tres Blancos Aquí Conectados Como Puede Ver Es Bien Sencillo Lo Mismo Con La Tierra Ahí Están Los Tres Ollitos Miren Tres Ollitos Conecta Los Tres Alambres Ahí El Rojo El Negro Ahí Está También El Negro Igual Entonces Es Bien Facilito Esto Es De Lo Más Fácil Entonces Lo Que Va A Hacer Le Va A Tumbar Uno De Los Botoncitos Estos Se Lo Tumba Le Pone Un Conector Para Una Abrazadera Para Abrazar El Alambre Y Luego Allá Dentro Hacer Las Conexiones Bien 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 Fácil Entonces Voy A Voy A Hacer Un Proyecto En La Oficina Tengo Una Oficinita Ahí Donde Tengo Mi Computadora Donde Hago Mis Donde Hago Mis Las Donde Edito Los Videos Estos Videos Que Grabo Así Los Edito Ahí Porque No Nomás Los Graba Uno Y Los Sube Si Así Editándolos A veces Vienen Con Un Montón De Errores Y Fallas Ahora Que Si No Los Editara Uno Imagínese Entonces En Esa Oficina Voy A Instalar Cuatro Lámparas De Estas Y Es Ese Trabajo Si Lo Voy A Hacer Lo Voy A Grabar Lo Voy A Grabar Todo Desde Las Lámparas Se Las Voy A Mostrar Allí En Una Mesa Ya Ya Las Tengo Entonces Les Voy A Mostrar Les Voy A Mostrar Cómo Voy A Hacer La Preparación Para Los Hoyos Porque Hay Que Marcar Los Hoyos Arriba Donde Van A Ir Las Lámparas Son Más Pequeñas Que Estas Estas Son De Seis Pulgadas Aquellas Son De Cuatro Pulgadas El Cuarto Es Pequeño No Quiero Llenarla De Lámparas Estoy Pensando Porque En El Medio Del Cuarto Hay Una Lámpara Voy A Usar El Mismo Apagador Estoy Pensando Que En Medio Quizá Ponga Quite La Lámpara Que Está Ahí Y Ponga Quizá Esta En Medio Una Grande Y Cuatro Chicas Alrededor No Se Quizá Sea Demasiada Luz Pero Es Para Que Como Ustedes Pueden Ver Como Se Miran Estos Vídeos No Hay Buena Iluminación Porque Si Está La Iluminación Por Un Lado Por El Otro Lado No Hay En Un Lado Está Brilloso En Otro Lado Está Oscuro Y Entonces Por Esa Por Esa Razón Quiero Instalar En La Oficina Esas Lámparas Para Hacer Mejor Vista Bien Entonces Quiero Mostrarles Otra Otra Luz Empotrada Esta Que Les Mostré Ahorita Y Las Que Tengo Yo Instaladas Le Llaman Le Llaman Luces De Remodelación Si Usted Puede Ver Miren Como Están Estas Solamente Se Meten Así En El Hoyo Se Mete Así Y Aquí Queda Adentro Estos Clips Que Usted Miren Aquí Estos Clips Negros Se Meten Ahí Y Se Acomodan Y Ellos Se Agarran Fuerte Contra El Contra El 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 Chirro O La Tabla Roca Y Se Agarran Ahí Entonces Ahí Quedan Agarradas Es La Manera Como Ellas Eso Se Hacen Pero Esta Otra Que Les Quiero Mostrar Es Hace El Mismo Trabajo Exactamente Lo Mismo Tiene Acá Tiene Su Su Cajita Tiene Su Cajita Para Aquí Está Miren Para La Conexión Está La Cajita Para La Conexión Ahí Están Sus Alambritos También Igual Como La Otra Usted Puede Pero Esta Es Diferente Si Usted La Ve Mire Fíjese Como Está Es Diferente Estas Patas Que Tiene Aquí Estos Brazos Fíjese Como Tiene Aquí Un Clavo Aquí Tiene Un Clavo Aquí Y Acá Tiene Otra Cada Pata Tiene Un Clavo Estas Patas Esta Lámpara Igual Usted Tiene Que Tiene Que Planear Donde La Va Instalar Tiene Que Subir Y Ubicar El Lugar Perfecto Para Poder Hacer Los Hoyos Entonces Estas Normalmente Se Instalan Cuando Todavía No Se Ha Puesto El Cielo Cuando No Se Ha Puesto El Chirro En Techo Se Instalan Y Después Cuando Ponen El Chirro Le Cortan Los Hoyos Y Ya Pero También Se Pueden Instalar Si Usted Tiene Acceso A Meterse Por Arriba Del Techo Lo Que Le Laman El Ático Usted Se Mete Ahí Y Hacen Las Hacen Las Marcas Hacen Los Hoyos Y Clava Estas Estas Van Clavadas En La Madera La Madera Que Le Digo Yo Que Hay Allá Arriba Donde Está Clavado El Chirro Ahí Se Clavan Estas Y Entonces Ahí Quedan Si Usted Puede Ver Aquí Abajo Tiene Usted Puede Ver Allí Esta Queda Sentada Queda Sentada En El Hoyo Y Esta Este Espacio Que Tiene Aquí Esta Queda Arras Con La Parte De Abajo Del Chirro Y Luego Se Pone La Lo Que Le Llaman El Trim O El Trim Es La Parte De Esa Que Blanca Que Tapa Para Que Se Mire Bonito En La Parte De Abajo Como Se Miró En Las En Las Usted Mira La Luz Que Está Aquí Arriba Esa Luz Ahí Arriba Tiene Alrededor Un Le Llaman Trim En Inglés Eso Eso Lo Esta Parte Fea Que Está Así Muy Así La Cubre Entonces Se Mira Bonito Así Del Color Del Cielo Entonces Pues Eso Es Lo Que Le Este Dimmer Lo Voy A Poner Para Lo Voy A Poner Para Bajar La Intensidad A Las Luces Aquí En La Cocina Pero También Voy A Hacer Lo Mismo Allá En El Cuarto Donde En Mi Oficina Donde Voy A Hacer La Otra Instalación Voy A Hacer Lo Mismo Voy A Poner Un Que En El En El Apagador Donde Tengo El Switch Ahí No Hay Neutral Porque Los Alambres Llegan Primero A La Luz Entonces El Neutral No Baja A La Caja No Hay Neutral Aquí En El Apagador Entonces Yo Tengo Que Ver Cómo Le Hago Para Meter Un Apagador Aquí Digo Para Meter Un Neutral Voy A Tener Quizá Que Bajar Nuevamente Los Alambres Meter Alambres Nuevos Donde Pueda Meter Un Neutral Puedo Meter Un Alambre Que Sea De 12 3 El Que Está Ahorita Es 12 2 12 3 Para Tener El Blanco Que Va A Ser El Neutral Para El Limer Y Tener El 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 Negro Para La Corriente Y El Rojo Para Llevar A La O Sea El Negro Para Conectarlo Con La Que Viene Del Breaker Y El Rojo Para Conectarlo Con La Luz Que Es La Que Va Llevar La Corriente Cuando Yo Le Doy Para Arriba Al Switch La Corriente Sube A La Luz O A Las Luces Y Cuando Yo Le Voy Hacia Abajo Al Switch Entonces Se Corta La Corriente Esa 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 Es Lo Tener Neutral Bueno Eso es Todo Lo Que Quería Mostrarles En Esta Ocación Que Pasen Excelente Día Y Próximamente Estaremos Viendo El Video En El Que Hago Los Corto Los Hoyos Tengo Una Necesita Ustedes Un Serruchito De Chirro Usted Marca El Hoyo Donde Va A Ir Una Vez Que Saca Sus Medidas Correctamente Y Luego Con Ese Serruchito Corta El Hoyo Y Corta El Otro Hoyo Y El Otro Hoyo Puede Hacerlo También Con Un Con Una Con Un Una Un Taladro Con Un Para Hacer Un Hoyo Grande Pero Hace Mucho Polvo Mucho 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 Sucia Mucho Serruchito Te Tarda Más Pero Queda Más Limpio El Trabajo Nos Vemos Entonces Que Pasen Excelente Día Si No Lo Ha Hecho Lo Animo A Suscribirse A Mi Canal Para Que Pueda Ver Otros Videos Que Hasta La Vista Que Pasen Excelente Día Su Amigo José Luis B H dile H Trabajo H Se Trabajo H Trabajo